Nunca falta en una reunión familiar esta tía o esta prima que se acerca y te dice de una forma imprudente ¿Qué? ¿Ya te casaste? ¿Ya tienes hijos? ¿Cómo es posible que un hombre tan buen mozo como tú, tan guapo, siga soltero? ¿Qué es lo que te está pasando? Y de alguna forma te van a tirar el chistecito indirecto de que te gustan tus padres y este tipo de cosas Muchos hombres se frustran porque al ser un miembro de su familia no quieren ser groseros y dar una respuesta Y empiezan a tener un comportamiento beta, un comportamiento de baja masculinidad Dando rodeos y excusas baratas, tontas, en vez de ser sinceros, ir de frente y dejar las cosas claras Te voy a explicar algo Cuando te tiran este tipo de preguntas, estás en una situación como este animalito de la montaña Que está débil, a punto de fallecer Y lo están rodeando ya en círculo, en un vuelo de altura, un montón de sopilotes esperando que caiga para depredarlo Estás en esa misma situación cuando te hacen una pregunta de esas Pero la única forma de salir bien liberado es rajarte con la verdad de frente En la cara de la persona que te está cuestionando ¿Por qué? Porque le vas a imponer respeto Y recuerda que una de las características de la masculinidad es ser agresivo No estoy diciendo ser malcriado, no estoy diciendo ser violento Estoy diciendo ser agresivo Tener carácter y dejar las cosas claras de una vez ¿Y cuál es la importancia de esto? Que te van a tomar respeto Y la próxima vez que te vean en una fiesta familiar Vas a poder ir más tranquilo Porque la persona no va a querer volver a enfrentarte Porque sabe que les vas a dar una respuesta sólida y directa en la cara ¿Qué es que acaso no quieres herir a esa tía o a esa prima Que te está cuestionando El por qué no te has casado o por qué no tienes hijos? Mira, no seas ingenuo Me sorprende que a estas alturas de tu edad Y a estas alturas de andar conociendo esta filosofía Siga siendo una persona tan ingenua Te voy a explicar algo Todo lo que nosotros aquí decimos indirectamente ya lo conocen Todas las respuestas, Red Pill, que tú les puedas dar Ellas las saben Lo único que van a descubrir es que no eres un tonto Es que no eres un baboso Lo único de lo que se van a dar cuenta Es que no están hablando con un tipo blandengue Sino con un hombre despierto Al que cualquier tipa no se puede rodar Con la facilidad que ellas se rodaron a sus maridos ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Cuando tú eres un hombre Que ya por ejemplo se casó Y llega a una reunión familiar Ellas te van a empezar a ver Y van a decir Ay mira, este debe ser igual de buen proveedor que mi marido Ay mira, ahí está la esposa de fulano de tal ¿Quién sabe cuánto dinero le está dando él al mes? ¿La habrá comprado esa ropa nueva hace mucho tiempo o hace poco? ¿Quién sabe a dónde la irá a sacar el domingo? Voy a ir a hablar con ella Entonces empiezan a ser amigos de tu pareja Y empiezan a sacarle toda la información De qué tan magina y de qué tan beta proveedor eres No es una buena posición en la cual estar, ¿cierto? Ok, perfecto, ya entendiste Entonces cuando estás soltero Y te llegan a hacer un tipo de preguntas de estas Raja con la verdad de una vez En la cara de la persona que te está cuestionando No, no me quiero casar Porque hay una disparidad legal Donde el hombre lleva las de perder En comparación a la mujer a nivel sociocultural Yo no quiero terminar pagando una pensión alimenticia Yo no quiero terminar perdiendo la custodia de mis hijos Yo no quiero terminar con un fraude de paternidad O amando a una persona que de la noche a la mañana Me va a cambiar por otro tipo Que le va a proveer más Empieza a decir la verdad de frente Y ¿sabes qué es lo que van a hacer? Te vas a ganar el respeto de esa persona Y una vez que la conversación haya terminado De la cual tú debes de tener la última palabra Porque un hombre tiene siempre la última palabra Y gana las discusiones Nunca más en tu vida Te van a volver a molestar Con ese tipo de tonterías Y de preguntas bobas Cuando una persona Le pregunta estas cosas a un hombre Lo que quiere no es el bienestar del mismo Sino saciar su curiosidad Una persona de estas Te va a llegar con la mentira De es que eres muy guapo Como un hombre tan simpático como tú No está casado A mí me parece imposible que tú no quieras Debe ser que te haces el difícil Y cuando llegan con todo este tipo de cosas Ellas saben exactamente lo que le hacen a los maridos Ellas tienen un concepto de sus hijos Cuando los ven con sus novias Ya hice un video sobre esto Y ellas saben que tú Posiblemente caigas en este tipo de roles Y no te están haciendo un favor No lo dicen por ayudarte Lo dicen para medirte Te están probando Es un tipo de cheat test ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Y por eso la verdad Aunque la digas Ellas la conocen De lo único Que se van a enterar Es de que ya sabes esa verdad Es de que no eres un hombre blandengue Y de que contigo no pueden jugar Porque eres de pocas pulgas Y te van a tomar un respeto Que antes no te tenían Y no te van a volver A molestar nunca más Ellas no te quieren ayudar Con esos halagos A esos halagos De que eres un hombre guapo O en modo entretenido Recházalos por completo No lo dicen para ayudarte Esas preguntas No la hacen para conocer Y compartir tu realidad Lo hacen para saciar La curiosidad que ellas tienen Y ese tipo de comentarios Y de impulso Que te están dando Para que te cases No lo hacen más Que para que seas el proveedor De otra de ellas ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Actúa con masculinidad No des rodeos Porque el día Que usted dé rodeos En la próxima fiesta Familiar O cuando usted se vuelva A topar a estas personas En la calle Te van a cuestionar Otra vez lo mismo Con más fuerza Porque no Lo frenaste en seco Cuando debiste hacerlo No tengas miedo No tengas miedo De hablar con la verdad No tengas miedo De rajarle la verdad En la cara Porque ellas saben Perfectamente De que estás hablando Simplemente van a descubrir Que no eres Un hombre blandengue Habla con la verdad Directo Y con carácter De una vez Y para siempre Yo soy uno más Del Patercado Que les agradece Haber escuchado Y que les desea Un muy buen día Gracias Gracias